Hola amigos de ganadería regenerativa, nuevamente estamos aquí en este pequeño editorial antes de comenzar nuestro RegeneraTark. El día de hoy quiero hablarles sobre el porqué la ganadería regenerativa es la forma de producir más por hectárea. Resulta que nosotros nos hemos acostumbrado como ganaderos a medir las producciones por unidad y normalmente la pregunta que siempre decimos es ¿y cuántos gramos diarios ganas o cuántos litros de leche produces? Normalmente esos litros están dados es con base en un animal más no en la producción de aire. Entonces si yo te digo a ti no es que yo produzco mil gramos de carne día, tú dirás ¡wow! eres muy productivo. Pero si yo me pongo a analizar que esos mil gramos lo produces en una finca de 100 hectáreas y en la cual tienes apenas 50 unidades de ganado, pues realmente tu producción por hectárea será bastante baja. Pero si por ejemplo yo digo, no yo no me gano mil, yo me gano 800, es más me gano 700 gramos día animal, pero realmente no tengo 50 animales en 100 hectáreas, si no tengo 100 estaría produciendo muchísimo más por unidad de área, más no por animal. Entonces ahí es donde nosotros debemos empezar a medir correctamente nuestras producciones. Porque normalmente hablamos de gramos por animal, pero no hablamos de producciones por hectárea. Entonces, cuando ya empezamos a medir por hectárea, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer un uso racional? Es el uso racional de lo que tenemos a la mano para alimentar el ganado que son nuestras pasturas. Miren, la ganadería regenerativa se basa en simplemente utilizar la energía del sol que es gratis y utilizar la biocenosis del suelo, la capacidad del suelo para producir alimentos, para nosotros transformarlo por medio de los animales, en este caso el ganado, en proteína para el ser humano. Llámese leche, llámese carne y obviamente están pues todos los demás eslabones de la cadena como pueden ser la cría, el levante y la sebe, cada uno de los negocios que salen de esta cadena productiva. Pero es así de sencillo. La ganadería regenerativa busca por medio de procesos naturales volver a darle rentabilidad al negocio ganadero. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos nuestras pasturas y son la base de nuestra producción. Para eso debemos aprender a racionalizarlas. De ahí el nombre de algunos de nuestros pastoreos, pastoreo racional, pastoreo racional guasán, pero lo que buscamos es racionalizar esa comida, no dejar que los animales vayan y vengan. El simple hecho de usted hacer divisiones en su campo, ya sea fijas o sean móviles, le permite empezar a hacer un uso racional del alimento que es lo que va a determinar cuánta carga va a poder tener en su periodo. Así que si usted de una vez, lo primero que puede hacer es empezar a dividir su campo para que los animales no anden paseando, no anden yendo de aquí para allá, pero sobre todo para que empecemos a respetar la fisiología de los vegetales. Ustedes saben, o si no lo saben, lo vamos a estudiar más adelante y es que por medio de los diferentes estudios que han hecho científicos, especialmente Guasán, nos enseñó cuáles eran las leyes del pastoreo, teniendo en cuenta la fisiología vegetal. Teniendo en cuenta esto, que es supremamente sencillo, nosotros vamos a poder empezar a aumentar la carga. Entonces, si cerca de su finca sus vecinos cargan un animal por hectárea, medio animal por hectárea, como se hace en Colombia, que es más o menos, ese es el promedio, la ganadería regenerativa, por medio de un simple proceso que es hacer una división en su campo y dar los alimentos de manera racional, no permitiendo que los animales pasen más de un día en un mismo sitio y permitiendo que ese sitio tenga un periodo largo de descanso, vamos a empezar a respetar la fisiología vegetal, vegetal y vamos a empezar a cargar mucho más por hectárea. A nosotros se nos ha enseñado que para tener grandes producciones necesitamos grandes cantidades de insumos y realmente nosotros como ganaderos tenemos una gran cantidad de insumos en nuestra finca y son producidos precisamente por el ganado. Por eso el ganado me encanta tanto porque es una máquina por excelencia para trabajar en la finca, porque no solamente produce carne y leche, sino que también produce abono y también nos ayuda con los procesos de mecanización del suelo, por así decirlo, ya que con sus patas y con un alto impacto y dejando descansar la tierra lo suficiente, podemos también mejorar la calidad del suelo. Entonces, sí, en ganadería regenerativa necesitamos insumos, pero esos insumos no son externos, no hay que ir a traerlos, hay que aprovechar los insumos que tenemos a la mano, el sol, el agua, los animales, el estiércol, las excretas que ellas están allí botando día a día. Pero aparte de eso también tenemos los microorganismos, tenemos muchos insectos, tenemos aves, tenemos una cantidad de fauna y de flora dispuesta a trabajar para nosotros a un costo mínimo o como nos gusta a todos, al gratín. Así que todos a producir por medio de la ganadería regenerativa. Vamos a dejar atrás esos pastoreos extensivos, vamos a dejar esa compra de insumos, esa mecanización de suelos y vamos a trabajar de la mano de la naturaleza, que empecemos a bajar nuestros costos de producción y empecemos a producir más por hectárea. Más adelante vamos a hablar sobre este impacto que tiene la producción por hectárea, pero por ahora ese es el editorial del día de hoy. Vamos a estar pendientes de nuestros RegeneraTarx siempre aquí en nuestro canal. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, vamos a estar tratando de subir vídeos no sólo aquí sentados sino también en campo. La idea es poder empezar a hacer visitas, visitas de nuestros amigos y tenerles todos los vídeos aquí en nuestro canal. Una feliz tarde y espero les haya gustado este vídeo. Denle like, 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 like y suscríbanse. La ganadería regenerativa busca por medio de la... Corte.